Un importante apoyo recibieron quienes ingresaron a la educación superior con la entrega de la Beca Municipal 2019. Este beneficio permite que 80 jóvenes de la comuna reciban un monto de 100 mil pesos cada uno, dinero que pueden emplear en costear cualquiera de los exigentes gastos que implica estudiar. El incentivo permite también aliviar el bolsillo de sus familias, mejorando así la economía de muchos hogares necesitados. El requisito para postular era pertenecer a los sectores más vulnerables de la población, para lo que se pidió el Registro Social de Hogares y notas de enseñanza media iguales o superiores a 5.5, entre otros parámetros. Bueno, si bien la educación superior es una etapa que es un cambio de renovación y de progreso para uno como persona y todo, se agradece de parte de la municipalidad esta preocupación, este aporte que nunca está de más, estas luquitas que pueden servir para impresiones, para pasajes, para almuerzo también. Y nada, voy a agradecer a todas las personas que hacen este proceso, las asistentes sociales, en especial a la señorita Judith Meléndez que me atendió a mí, muy bueno el servicio. Sí, bueno, nosotros como municipalidad, junto con el Consejo Municipal, aprobamos estos recursos para poder entregarlos a 80 niños de la comuna. Es un aporte, un pequeño aporte de 100.000 pesos que se le hace, que le sirve para sus gastos, gastos de alimentación, pasajes, algún material que ellos necesiten, diferentes cosas que le vienen de mucha ayuda para cada uno de ellos. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Liceo Polivalente, donde los futuros profesionales prometieron encarar, con entusiasmo, lo que será un año académico lleno de desafíos, pero con el apoyo del municipio.